Hola, hoy vamos a preparar postre de piña y naranja. Los ingredientes son azúcar, piña, la piña está rallada por la parte más gruesa del rallador, agua, gelatina de naranja, esta gelatina es light, pero podemos colocar también gelatina normal, la que ustedes tengan, pero que sea de naranja y crema de leche. Entonces vamos a ir a caramelizar la piña. Bueno, entonces vamos a colocar el azúcar, colocamos el agua, el azúcar, lo volvemos muy bien y colocamos la piña. La piña como al rallarla suelta bastante líquida, entonces la colocamos con todo. Revolvemos muy bien, que se desbarate bien el azúcar y la dejamos que caramelice. Sin que se nos vaya pues a quemar, ¿no? Revolviendo constantemente. Bueno, ya estando caramelizada la piña, mire como queda de bien, le vamos a colocar la crema de leche y la revolvemos incorporando bien con la piña. Ahí no está prendida la estufa, ¿no? Aquí ya se ha apagado, ya la piña ya estaba lista, entonces no es sino colocar la crema de leche. Revolviendo bien y ahora aquí tenemos ya preparada la gelatina de naranja, que pues como todos sabemos se prepara con un vaso de agua fría y un vaso de agua caliente. Revolvemos todo muy bien y ya procedemos a llevar a los moldes donde vamos a hacer nuestro postre. Bueno, aquí ya está listo el postre de piña y naranja. Es un postre muy sabroso, lo hemos adornado con casquitos de naranja. Espero que lo hagan, lo disfruten y para recordarles que se suscriban a nuestro canal y reciban los videos. Muchas gracias.